Las discotecas que según sus vecinos alteran la tranquilidad de los chiclayanos serían un problema de nunca acabar. Así, tres de ellas han presentado un recurso judicial que les permite seguir trabajando, debido a que según alegan, se vulneraron varios derechos durante la intervención que realizó personal de la Comuna Chiclayana. Entre ellas resaltan las conocidas Nay y Evaristo. Presentado ya que no tienen licencia en la actualidad, ellos están haciendo un proceso en la vía laboral, en la vía judicial laboral, y le han dado una licencia, una medida cautelar para que pueda operar, para que pueda atender al público, pero en sus artículos indica la misma juez que de no cumplir con el horario de acuerdo a lo que habían tenido de 11 a 3 de la mañana, automáticamente la medida cautelar se queda sin efecto. Sí, ha cumplido, mi personal ha estado ahí monitoreando con el fiscal de prevención y la policía a fin de que no, de que se cumpla lo que manda el Poder Judicial. La subgerente de fiscalización de la Municipalidad de Chiclayo, María la Custodio, señaló que a la fecha tiene 17 denuncias, por supuesto, abuso de autoridad, y que en eso se basan los asesores legales de estos establecimientos para recurrir a instancias judiciales a fin de seguir operando, mientras regularizan su situación. En lo que va del tiempo yo tengo casi 17 procesos por abuso de autoridad por estas instituciones o estos locales, pero que ya se están archivando en lo que va del tiempo, porque debidamente se ha hecho un proceso debido, ¿no? ¿Esta es la figura de Anaconda? Anaconda también está, me ha denunciado también. Anaconda tiene una licencia, por ello es que les he trasladado a los lugares, a las áreas correspondientes, como es el CGT, para que haga una verificación posterior de sus actos que ha emitido. Esto no es impedimento para continuar con estos operativos a fin de recuperar el orden y la tranquilidad en la capital de la Amistad. Varias de las discotecas intervenidas funcionan en pleno centro de la ciudad. Gracias por ver el video.